Trascender en el sentido de llegar a más, ser pro, güey, o ese pedo. O trascender simplemente puede ser como, güey, seguir haciéndolo toda tu vida, ¿no? Que dejes de ser como el, ay, güey, tengo que batallar para patinar, hacer el, güey, esta madre es mi estilo de vida. Hay que ver las cosas como más allá, güey, pensar en grande, como dice el chicharito, ¿no? Imaginémonos cosas chingonas. Tal vez no llegues a ese, pero vas a llegar a uno menos y ese uno menos es más de lo que te pudiste imaginar. Y cuando yo trato de resbalar de él, pues me lo llevo, pero ya llega un momento que sí se sale, entonces yo no he estado ahí, güey. Los que han estado ahí dicen, no, este, güey, es imposible. Y creo que para el otro lado, si te llegaras a atorar, está altísimo, güey. Te mata, güey.